Hola, somos Andrés y Miguel, y oficialmente estamos inscritos ante el Consejo de Programas de Ingeniería de Sistemas como candidatos. Apostamos por una ingeniería de sistema de liderazgo, innovación e investigación donde todos nos sintamos representados. Apóyanos marcando este 25 de octubre al 01 en el Tarjetón para una ingeniería de sistemas por la gestión que todos queremos. Transformando sistemas, mejorando el programa. No lo olvides, somos el 01.